Gracias por abrirle sus puertas a Noticartagena. Mucho gusto, bienvenido aquí a Cartagena de Indias. Mi nombre es Fernando Luna Núñez, soy del guía del Sena de Cartagena, Relión, Bolívar. Ahora les voy a contar el lugar donde nos encontramos, todo lo relacionado a este espacio. Nos encontramos ahora en la Plaza de la Aduana. Su nombre oficial es Plaza Rafael Núñez, en honor a nuestro ilustre cartagenero, Rafael Núñez, que fue cuatro veces presidente. Encontramos en esta edificación blanca, hoy la actual Alcaldía Mayor de Cartagena, antiguo o antigua casa u oficina de la contaduría. Acá se regulaba, se manejaba, se controlaba el comercio que era extraído de España y de otras islas caribeñas. Al fondo encontramos la Torre de Reloj, que fue inaugurada para 1888. 1888, y tiene un promedio de 30 metros de altura. Fue inaugurada para el final del siglo XIX. Al fondo, aquí ya tenemos un edificio que antiguamente existió una casa que se llamó Casa de la Isla. Era la casa donde llegaban los virreyes, gobernadores. Se llamó Casa de la Isla por su gran importancia, donde se operaban grandes personajes. La casa española, Casa Colonial, fue demolida para los finales de los años 20, comenzando los años 30. ¿Por qué? Porque aquí llegó una firma extranjera de Toronto, Canadá, que instalaba la refinería, los oleoductos de petróleos en sus diferentes sitios. Desde Barranca Bermeja hasta el puerto de Cartagena, se estableció ese oleoducto y fue instalado por esta compañía, llamada la The Andean National Corporation. El edificio lleva el nombre de Edificio Andean. Aquí a mi izquierda se encuentra una casa que fue antiguamente, en el siglo XVII, la casa de un marqués. El marqués se llamó el marqués de premio real. ¿Qué es el marqués? El marquesado es un título creado por el rey Felipe V el 5 de marzo de 1741. El título se le otorga por primera vez a un señor llamado Domingo de Mirandas Illano. El rey Carlos III invita a este señor, el señor Domingo de Miranda, lo invita a llegar acá a Cartagena, a establecerse en Cartagena. El señor Domingo con su familia, o sea, y sus herederos, se establecieron en esta casa hasta finales del siglo XIX, hasta 1821 aproximadamente. Después pasó a ser escuela, se llegó a ser consulado, alemán, francés, italiano. Se llegó a ser un establecimiento, colegio. Llegó a ser un club privado, lo que hoy conocemos como el Club Cartagena de Cartagena. Aquí se estableció en esta plaza todo el comercio, todo el intercambio de productos, de mercancía y también de los esclavos negros que eran traídos de África. En dicho edificio Andian, faltó decirle que ahí se hacían los intercambios también de los productos de que se intercambiaban con todos los demás países. Ahí estuvo también el cuartel militar de un corsario francés llamado Jean Bernal, el parón de Ponty. Bienvenidos, muchas gracias, saludos a todos. Fernando, gracias. Noti Cartagena, su casa. Señor, bienvenidos siempre serán ustedes y todos aquellos que quieran saber algo acá.